Suspenden el programa de comedores comunitarios que ofrece la Secretaría de Sistema de Asistencia Social en los municipios de Clotlán, Huejúcar y Santa María de Los Ángeles, en el norte de Jalisco. Y por ello, los DIF municipales se han visto en la necesidad de recortar el padrón de beneficiarios. La presidenta del DIF de Huejúcar, Hermelinda Márquez Berumen, mencionó que en su municipio se dio de baja aproximadamente al 50% de afiliados, que son más de 100 personas. En el municipio de Huejúcar teníamos un pequeño problemita. Estábamos atendiendo a cinco comedores, tres asistenciales y dos comunitarios. Nada más que le retiró el apoyo de dos comedores comunitarios que estaban dando servicio uno en Huejúcar y otro en Cinega Grande. Por su parte, Ana Patricia Ramírez Martínez, presidenta del DIF de Santa María de Los Ángeles, informó que en el municipio también fueron dos comedores los que se dieron de baja. Y además, se redujo 20% el padrón de los beneficiarios que se quedaron en el sistema. Mira, nosotros recibimos alrededor de ocho pesos, por dos serían dieciséis pesos por personas beneficiadas al día, para darles una comida con dieciséis pesos a todas las personas que reciben el apoyo en el comedor. Entonces, pues sí es muy poco el sustento que nos dan, pero aún así se le da seguimiento y son beneficiadas ciertas personas. Entonces, por eso, pues el gobierno hace una, ahora sí que, reducir el apoyo. Ernestina Pérez Ríos, directora del DIF municipal de Colotlán, añadió que están en la espera de indicaciones y presupuesto estatal para que se puedan reabrir estos comedores en marzo, ya que por el momento es mínimo el número de beneficiarios. En Colotlán, para Señal Informativa, Isela Gamboa.